Música ¿Qué tal? Saludos señoras, señores, buenas noches, bienvenidos una semana más. Hoy tenemos el placer de recibir a otro cántabro de éxito cuya trayectoria le avala. Estudió Medicina y Periodismo en Barcelona y a lo largo de su carrera periodística ha pasado por la Cadena SER, por Televisión Española y también por la COPE. Fue uno de los miembros fundadores de Telemadrid, dirigiendo los primeros informativos y también ha pasado por Telecinco y por la CNN+. Actualmente da clases en la Universidad Carlos III de Madrid y hoy viajamos alrededor del mundo para conocer las representaciones del infierno en el arte y la cultura. Lo hacemos de la mano precisamente de nuestro invitado de hoy a través de su último libro, este que ven aquí, Viaje a las puertas del infierno. Un libro con un trasfondo ético y religioso donde su autor pretende dejar constancia de la existencia del mal y como tal del infierno en la tierra. Nos lo cuenta su propio autor, Fermín Bocos. Buenas noches, bienvenido. Hola, señoría, buenas noches, bien añadido. ¿Cómo te encuentras? Pues en casa. ¿Qué más y con menos palabras se puede decir para alguien como yo que vive en Madrid, que esté en Cantabria, que es donde vi por primera vez una luz, y en Santander, que es donde vi por primera vez el mar. Circunstancia que no he olvidado nunca. Yo siempre que puedo vuelvo al mar y naturalmente esa querencia procede de mi infancia. Luego hablaremos un poquito de los vínculos con la tierra, pero te encuentras en Santander con motivo de la presentación de esta, tu última novela, Viaje a las puertas del infierno. No es una novela, es un libro de viajes en realidad. Lo que ocurre es que hay aspectos dentro de la historia, que en definitiva gira alrededor, de aquellos lugares que tanto en la mitología clásica griega o en el mundo judio-cristiano, o en el mundo del antiguo Egipto, o en el mundo de Babilonia, porque hay un capítulo dedicado a la torre de Babel, pues quienes nos han precedido, nuestros antepasados, creyeron que había una puerta a través de la cual se podía trascender y se podía uno comunicar con el más allá, bien a través de las puertas del infierno comunicaba, eran los oráculos de los muertos, o bien con los dioses, con la divinidad a través de los oráculos de los vivos. ¿Qué narra exactamente Viaje a las puertas del infierno? Vamos a ver, este libro nace de una curiosidad mía, alrededor de una pregunta, ¿qué ha sido del miedo al infierno? ¿Por qué ha desaparecido el miedo al infierno? Existe el diablo, desde luego como referente cultural, ha marcado la cultura de nuestro mundo occidental los últimos 20 siglos. Él piensa que el temor al infierno ha hecho que durante los 20 siglos, digamos, de implantación del mundo cristiano católico, haya regido las conductas de nuestros antepasados. Y eso ha trascendido al mundo del arte, como decías en la presentación, al mundo de la escultura, de la pintura, a la literatura, la divina comedia de Dante, los grabados de Gustavo Doré en el siglo XIX, o los maravillosos cuadros del Bosco o de Botticelli, entonces, por no hablar ya de los frisos clásicos en los templos de la antigüedad. Entonces, casi como de una manera, en términos de penumbra, no de una manera violenta, yo lo asocio además la desaparición con la desaparición en los planes de estudios de las humanidades, se ha ido retirando, digamos, del habla popular y de las inquietudes y temores, el temor al infierno y el miedo a que después de esta vida, lo que se haya realizado en ella en términos de sanción, una conducta prefigurara lo que iba a dar de sí después la eternidad. Entonces, y llevado de esa curiosidad, emprendí viaje y lo empecé, fíjate tú, me ha llevado hasta Japón, en el centro de Tokio hay un templo dedicado al diablo, pero lo empecé en Huelva, en el monasterio de la Rávida, o sea, fíjate tú lo lejos que me ha llevado, y por el camino llegué a Monte Atos, empecé en un monasterio y terminé en una república, está en el norte de Grecia, que hay 21 monasterios. ¿Por qué empieza precisamente ahí, en Huelva? En Huelva, pues fruto de la curiosidad, y yo había leído hace muchos años a un historiador alemán llamado Schulten, que había intentado infructuosamente localizar el mítico reino de Tartessos, el rey Argantonio, el de los trabajos de Hércules y demás, y este hombre creyó que podía encontrarse en la región del Coto de Doñana, en el sur de España, en las provincias de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. No lo encontró, encontró varios restos de villas romanas en el Coto de Doñana, y llegó a explicar que quizá las marismas han hecho desaparecer los restos físicos, arqueológicos. Piensa que ahí es donde está trabado también el mito de la Atlántida. Y en un pasaje de su libro, de este libro, se titula Tartessos, que fue editado, me parece, alrededor de 1920, o sea, hace ya casi 100 años, decía algo que me impresionó y que se me había quedado en la memoria, y luego lo he vuelto a encontrar en otro historiador inglés, se llama Robert Lane Fox. Decía, siguiendo el relato de Homero y la peripecia de Ulises en la Odisea, que Ulises había traspasado las columnas de Hércules, que en contra de lo que se cree, digamos, de manera más académica, que no había pasado de Sicilia, los cíclopes, y de la zona, digamos, italiana, había traspasado el estrecho de Gibraltar y había llegado hasta un paraje, en la confluencia de dos ríos, el río de las lágrimas y el río del fuego, el piriflajetón y el cócito, que Schulten decía que eran el tinto y el odiel, un río que baja con aguas bermejas, con un color que parece la sangre del agua, y que ahí había un promontorio, que es donde está el monasterio de la Rábida, donde en tiempo se elevaba un templo y ahí había una puerta del infierno. Y en ese paraje se sacrificaba a doncellas de un porte como el tuyo para propiciar la fertilidad de la tierra. Eran sacrificadas a Deméter, la madre de Perséfone, esta que está en la portada del libro, en el momento de ser secuestrada, raptada, porque era menor, se supone, una doncella jovencita, por Hades, el dios del infierno. Y dije, pero bueno, ¿cómo puede ser que, teniéndolo tan cerca, porque yo he sido una persona, como tú decías, al principio me ha gustado mucho el mundo clásico, he publicado varios libros alrededor de Grecia, de Roma, ¿cómo puede ser que teniendo tan cerca este mito o la posibilidad de que detrás del mito se oculta una realidad, a nadie se le haya ocurrido investigarlo? Y eso da pie al primer capítulo. Capítulo que empieza, para no extenderme más, un día que llegué a la Rábida y me encontré a un fraile que estaba apodando unos rosales y le pregunté directamente, perdone padre, ¿sabría usted decirme dónde está la puerta del infierno? Y el hombre se me quedó con esa mirada de los franciscanos, que no transmite más que ternura y bondad, me dijo, hombre, hijo, me hace esto una pregunta, no se preocupe, no se asuste, esto no es una pregunta satánica, ni tiene nada que decir, mire, estoy investigando qué hay de cierto en esto que dice en este libro antiguo, y dicen, pues, la verdad es que no lo sé, pero tenemos unos libros dentro del monasterio que a lo mejor, efectivamente, me enseñó esos libros de historia que tenían ahí, y en un paraje se dice que en tiempos antes de la época romana, tenía lugar en un prado que está cerca de allí, sacrificios a doncellas para propiciar los sacrificios humanos, en una cultura remota, prerromana, entonces, tirando de ese hilo, de Huelva, pues ya te digo, a Japón, pasando por el norte de Grecia, por Italia, Kumas, Nápoles, el sur de Grecia, Egipto, donde está el primer zodiaco, que ahora está en el Museo del Louvre, el monte Hermón, que está en la frontera entre Siria e Israel, y es el lugar en el que Jesús de Nazaret le dijo, según cuenta el evangelista San Mateo, le dijo a Pedro, el más rudo, el más, digamos, expeditivo de sus discípulos, le preguntó aquella esa pregunta, que para el mundo católico ha sido una pregunta crucial en la historia de nuestras creencias, le dijo, ¿tú quién crees que soy yo? y según cuenta San Mateo en su evangelio, Jesús de Nazaret le pregunta al rudo pescador y le dice, maestro, yo creo que tú eres el Mesías, y entonces, según cuenta San Mateo, Jesús de Nazaret revela y asume su divinidad, y le dice, eso no te lo he dicho yo, según cuenta San Mateo, le dice, eso te lo ha dicho mi padre, y a partir de ahora le cambia el nombre, pasa de Simón, a llamarle Pedro, Pedro, Petra, Piedra, y le dice, y sobre esta piedra, y se gira hacia un lugar, que ahora explicaré qué es lo que hay en el Monte Hermón, y dice, y el mal no prevalecerá, ¿sabes lo que hay en el lugar en el que tuvo lugar ese pasaje evangélico? un, una puerta del infierno, hay, hubo en tiempos un templo dedicado al dios Pan, cuya representación iconográfica es un macho cabrío, que es el icono de siempre del diablo, del maligno, y una serie de hornacinas donde se depositaban ofrendas a este dios, y se realizaban en tiempos sacrificios humanos y orgías, entonces, la representación, digamos, en lugares que según el Evangelio, Jesús de Nazaret más cerca estuvo, de un punto que era tenido por los antiguos, una entrada al infierno, al Hades, es en el Monte Hermón, bueno, pues hasta allí subí un día en la primadera de hace, en vísperas de la Semana Santa, hace dos años, y bueno, ese es un capítulo del libro, son 20 capítulos, me parece, cada uno de un viaje independiente uno de otro, con un nexo común, que es esa búsqueda de lugares en los que hubo un oráculo, donde se comunicaban con los vivos o con los muertos. 20 capítulos, ¿cuántos países en total visitas? Pues los podemos repasar muchos, porque fíjate, mira, tienes ahí un sumario, vamos, España, Francia, Italia, Grecia, Egipto, Israel, Babilonia, India, China, Japón, muchos, muchos. Yo no sé si Viaja a las Puertas del Infierno ha despertado en ti una curiosidad excepcional sobre todo lo que tiene que ver con el infierno, con lo esotérico, con todo lo que envuelve... No, con lo esotérico no, yo soy periodista profesional, digamos que para mí escribir libros es el resultado de una forma añadida de aprovechar el tiempo, para mí, por decirlo de una manera un poco pegante, si me lo permiten nuestros telespectadores, escribir libros es el violín de Ingres, Ingres era un pintor, como saben todos, francés, maravilloso, es decir, un dominio de la técnica extraordinaria, pero además tocaba el violín. Entonces, bueno, pero el violín no era un virtuoso, en cambio la pintura sí. Entonces, lo que yo pretendo en este libro es preguntarme a mí mismo por qué ha desaparecido el temor al infierno, por qué ha desaparecido, como te decía, de lo cotidiano, las referencias al mundo del maligno, pero es que el trasunto del maligno y del infierno es el mal, y si lo pensamos bien y cambiamos el nombre, el término diablo por mal, alguien puede dudar de que el mal existe. Hay gente mala y hay organizaciones sociales tóxicas, y si nos ponemos, digamos, a buscar un ejemplo en lo inmediato, ahí tenemos el Estado Islámico, que es un Estado terrorista, cuyas actuaciones es perpetrar crímenes a cámara para aterrorizar a cuantos puedan ver la televisión. Bueno, eso es el mal en Estado puro, pero fíjate, en Europa tampoco podemos dar muchas lecciones, ¿no? Porque fíjate lo que fueron los campos nazis de exterminio, la industrialización del crimen al servicio del exterminio de todo un pueblo. ¿Y qué fueron los gulas comunistas en la Unión Soviética? El terror político que completaba, digamos, el terror de la policía política para tener dominada a la gente en una dictadura feroz, que se vio enseguida cuando cayó la Unión Soviética el respaldo que tenía. Yo recuerdo, porque fui en esa época, fuimos a cubrir lo que era el hundimiento en la época de Boris Yeltsin y demás, a cubrirlo como periodista para la radio en la que trabajaba entonces, y creo recordar el dato que se me quedó en la memoria, 22 millones de afiliados tenía el Partido Comunista. Y cuando, antes, en el momento en el que Gorbachev regresó, bueno, tú eres muy joven, igual no te acuerdas, estamos hablando de principios de los 90, el momento en el que Gorbachev, que parecía que le habían secuestrado en Crimea, regresa a Moscú, hay un grupo de nostálgicos del Partido Comunista que convoca una manifestación, no llegaron a 3.000, o sea, de 22 millones, no llegó a 3.000, ¿qué quiere decir eso? Que era un régimen impuesto por encima de la voluntad de la gente. Bueno, el mal existe, ¿qué decir de los nazis? Y del proyecto de Hitler de dominación del resto del mundo, imponiéndose por la fuerza y el crimen, el mal existe. Entonces, ¿cómo decir que el infierno existe, está aquí en la tierra? Bueno, decía Jean-Paul Sartre que el infierno son los otros. Y ya que nos ponemos estupendos de cita en cita, hasta el Papa ha hecho suya la expresión del poeta francés Charles Bolder cuando decía la principal habilidad del diablo consiste en hacernos creer que no existe. El mal existe. Afortunadamente, como contrapartida, el bien también existe. Uno de los capítulos de este libro me lleva a Turín, Turín, la ciudad del diablo. Primera etiqueta, ojo, y la segunda, la más importante, la ciudad de la Sábana Santa, de la Sindona. O sea, afortunadamente los turineses son tan sabios que aunque tienen una puerta del infierno, en la plaza del estatuto hay una estatua dedicada, se dice que es un monumento al diablo, que es, bueno, el diablo era un ángel caído, según el relato bíblico, ¿no? El más bello, luz y cer, el luz bel, el más bello de los ángeles cuya soberbia, el pecado de la soberbia, la híbris, que dicen los griegos, la arrogancia, le llevó a creer ser más que Dios. Entonces, en ese punto hay una estatua, tiene una estrella de cinco puntas en la frente, en la piazza del estatuto, pero un poco más allá está la catedral donde se custodia la Sábana Santa, el santo sudario que envolvió el cuerpo de Jesús. Bueno, el mal existe, pero afortunadamente el bien contraataca y esperemos que siga venciendo, aunque, en fin, es una batalla de siglos, ¿no? Lo digo en este tono alegórico porque, en definitiva, yo no soy teólogo, ni mucho menos, ¿no? Y el libro es un libro de viajes, lo que pasa es que tiene, de vez en cuando, alguna reflexión de este tenor, ¿no? Pero tiene un trasfondo ético y religioso detrás también. Bueno, vamos a ver, yo no juzgo, cuento, por ejemplo, en el sur de Sicilia, en un paraje que se llama Palma de Montechiaro, cerca de Agrigento, de la ciudad de Agrigento, muy cerca del maravilloso valle de los templos, donde se conservan algunos de los templos griegos clásicos, de mejor porte y con menos destrucción, el paso del tiempo no se ha respetado, hay un convento, de convento de clausura, que es donde en la novela El gato pardo, la famosa novela, o quienes hayan visto la película de Burlancáster, en la película de Luquino Visconti, Claudia Cardenal y demás, hay un pasaje que, hay una referencia de pasada, allí se custodia una carta del diablo, que ahora mismo está en la catedral de Agrigento, entonces está custodiada en la cámara del tesoro, es una torre que hay que entrar ahí, hay que conseguir un permiso especial y tal, es como si fuese una puerta blindada de un banco, y engastada en dos láminas de metacrilato, se conserva una carta de la que solo se ha podido descifrar una palabra, y tiene una historia, y yo la cuento detrás, una monja en el siglo XVII estaba como haciendo una especie de estadillo de sus faltas para ayudarse en la confesión, y mientras estaba redactando, pues, qué pecados podía tener la pobre monja, que pertenecía, por cierto, a la familia del príncipe de Lampedusa, el autor del gato pardo, y estaba levantando, digamos, eso, un estadillo de sus faltas para ayudarse, cuando llegaba el padre confesor, y de repente, según cuenta la tradición, recibió, estuvo a punto de alcanzarla una pedrada, una piedra en la que venía un papel envuelto en la piedra, que envolvía la piedra, entonces, lo abrió, y entonces se encontró con una escritura que no entendía, y entonces, una voz, que según la tradición era la del diablo, le dijo, añade a lo que estás escribiendo una pregunta, la mujer, imagínate la escena, vamos a dar por bueno, a efectos simplemente de la conversación, que aquello pudo suceder como nos ha transmitido la tradición oral, añade una pregunta más, ¿por qué a los hombres, hombres y mujeres, a los seres humanos, cuando se confiesan, les perdonan sus pecados, y a mí, por él, por el maligno, por el diablo, a mí no? Añádelo eso, pregúntaselo a Dios, claro, la monja, pobrecita, lo único que acertó, se ve que va a poner a decir, oíme, que en el dialecto sicilano de la época, hay de mí, bueno, he leído, el Vaticano nunca se pronunció acerca de la autenticidad, de la carta, lógicamente, la prudencia ha caracterizado al mundo del Vaticano, y por eso, 20 siglos después, sigue ahí, frente a tanta profecía de destrucción, y frente a tanto a Gorero, que decía que esto, en fin, ya no iba a durar, bueno, pues 20 siglos, y yo creo que, en fin, esa promesa de perdurabilidad se está cumpliendo, ¿no? Entonces, el Vaticano, ya te digo, no se ha pronunciado, pero expertos en criptografía y lexicógrafos han intentado descifrarlo, por el puro placer intelectual de ver, bueno, pues no lo han conseguido, han mirado si tenía que ver algo con el arameo, si era de alguna lengua mesopotámica, antigua, de muy poca circulación y solo de conocimiento de expertos, no lo han conseguido, está allí, es una curiosidad, y yo lo que he hecho ha sido, aparte de hacer un viaje estupendo por Sicilia, recogerla en el libro. ¿Cómo has hecho ese trabajo de documentación, tanto histórico como literario? Porque este libro tiene, sobre todo, muchas anécdotas y muchos datos que nos van a hacer, en unas ocasiones, aprender cosas nuevas y en otras, recordar cosas que ya hemos oído. Porque yo creo, Sonia, que el placer del viaje empieza en la preparación del viaje, y yo no entiendo un viaje sin libros. Además, yo soy un viajero, no de GPS, ni de... Yo soy un viajero de preguntar al paisano al lugar en el que llevo. A mí, del viaje me ha quedado lo que luego, leyendo, he descubierto que tenía por suyo Stendhal, el gran novelista Stendhal. Y decía que él, cuando iba a un sitio, iba por el puro placer de viajar y por el puro placer de enterarse de cosas que ya sabía, pero en la versión de los paisanos a los que se encontraba. Y luego añadía otra cosa, su máximo placer, que yo confieso que es el mío, es ir a un lugar, a un paraje, a una ciudad donde no me conozca nadie, y preguntar las cosas y disfrutar del placer, como te decía, o de verificar algo que ya he leído en un libro, o de comprobar cómo el paso del tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, en Palma de Montiquiaro, este pueblo que te decía, que no es un pueblo medio, digamos, de la Sicilia profunda, tal como lo describe Lampedusa en El gato pardo, allí se encontraba la propiedad feudal, digamos que iba a decir el palacio de la familia de los príncipes de Lampedusa, los que en la novela se llama El príncipe de Salida. Entonces, claro, comprobar la descripción que hace la novela en relación con lo que era el finales del XIX, respecto de cómo está hoy el palacio, porque existe, además es con mucho el edificio de más porte y de más empaque de toda esa pequeña población, bueno, te das un poco idea y dices, bueno, esto ha cambiado, comprobar la basílica, dices, bueno, en el fondo, si no se ha producido, digamos, alrededor suyo un fenómeno tipo Torrevieja, tipo venidor de especulación urbanística terrorífica, el mundo antiguo en parte se ha salvado. Hay parajes que, más allá de que, como digo en algún momento del libro, pues que se hayan desplomado algunas columnas de un templo, si uno, digamos, cierra los ojos y contempla un poco el horizonte y el entorno, te das cuenta que es como si el pasado se hiciera presente otra vez. Y entonces, por eso te decía que el placer se inicia en la preparación a través de los libros y luego la comprobación de que o ha cambiado algo o de que todo sigue igual. En el fondo no hemos cambiado tanto. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribirlo? Pues escribirlo, como tal, menos tiempo que el vivirlo, porque son viajes en distintas etapas. Por ejemplo, el de la búsqueda de la Torre de Babel, el zigurat que estaba junto a la puerta Istar de Babilonia, los, digamos, datos de campo, los obtuve en ocasión de la Segunda Guerra del Golfo. Pues estuve durante la invasión norteamericana de Irak y entonces, aprovechando que iba para, digamos, mi oficio periodístico, me quedé con lo que pude. La Torre de Babel, la famosa, el mito de aquella torre, construida para, digamos, prepararse ante un posible segundo diluvio, mito, por cierto, el del diluvio, que es transversal en todas las culturas, hay un diluvio. En el mundo griego clásico, por ejemplo, los tres espectadores que hayan viajado a Atenas, cerquita de donde está la puerta de Adriano, donde está el templo de Zeus, según se sube de la avenida Sin Grú, viniendo del mar, antes de llegar a la zona de la plaza Sintagma, esta que vemos todos los días ahora en los informativos, porque es donde están las manifestaciones, allí es donde dicen que tomó tierra también la barca en la que se salvaron los protagonistas del diluvio en la mitología griega. Entonces, bueno, pues el Noé griego y el Noé bíblico, en la India también hay trazas, y el Noé babilonio, en todas las culturas hay memoria ancestral de que hubo una inmensa inundación, algo que rebosó y rebasó, digamos, lo hasta entonces conocido. Y de ahí nace el mito de la Torre de Babel. Entonces, bueno, esa idea tan poética que luego, por ejemplo, Bruegel lleva ese cuadro que hemos visto todos, que es la dispersión provocada por el cambio de las lenguas y demás, bueno, todo eso queda en la memoria cuando lo estudias de adolescente, de estudiante, y luego si vas a buscarlo, como te decía, si lo llevas en la memoria, al final acabas viendo la Torre de Babel, aunque ya no queda más que restos. Por cierto, al lado había construido, había mandado construir San José en un palacio, que está allí en lo alto de un promontorio junto al Cigurá, del que queda apenas, nada, metro y medio, y está construido ese palacio, lo mismo que la reconstruida Babilonia, con la misma técnica, ladrillos de barro cocido y paja, y como te decía antes, si uno cierra los ojos, el Tigris y el Éufrates es el mismo del relato bíblico, Abraham, el patriarca del que procede el pueblo judío, estuvo en Babilonia, y Abraham en su peregrinación recorrió esos caminos que todavía hoy se pueden entrar ahí, la historia de Nabucodonosor, en definitiva, empezó con una guerra a Babilonia, y fíjate ahora, Irak ocupado otra guerra. De todos los lugares, por los que has viajado para escribir este libro, ¿hay alguno que te haya dejado alguna extraña sensación en el cuerpo? Sí, digamos, una en positivo y otra en negativo, empezaré por lo negativo, ya que hablamos de las puertas del infierno, cuando digo negativo me refiero incómodo, en el norte de Grecia, en una ciudad que se llama Éfira, un pueblecito que se llama Éfira, está localizado el necromantellón, necromantellón, en la expresión griega, quiere decir el oráculo de los muertos, y fue excavado en finales de los años 50 del siglo pasado, y había permanecido, según el relato de Homero, la guerra de Troya, los especialistas, la cifran en torno al año 1200 antes de nuestra era, antes de Cristo, lo que estamos hablando de 3200 años. Si damos por bueno el relato de Homero, cuando Ulises descendió al necromantellón para consultar a los muertos, a Agamenón, a Aquiles, a quien no sabía que se iba a encontrar, que era su madre, Anticlea, eso sucedió en torno al 3200 antes de Cristo. No olvides lo que decía antes, según Schulten, y según había en un historiador de la antigüedad, pudo haber traspasado las columnas de Hércules, y en realidad ese oráculo está donde hoy está la Rábida. Pero bueno, en este en concreto, en la Rábida, no hay vestigio, solo queda la memoria, la penumbra del tiempo, y en cambio en este está excavado. Es un antro a unos 8 o 9 metros bajo tierra, de unos tal vez 30 metros o 25 metros de profundidad, que eran huellas de una serie de estancias a donde iban los... quienes iban a consultar los pacientes, diríamos hoy, del psiquiatra, porque en definitiva era como una consulta del psiquiatra, a consultar sus penas, lo que les afligaba, lo que les angustiaba a sus antepasados. Entonces tenían que propiciarlo a través de una serie de sacrificios rituales. Ahí queda el vestigio, los arqueólogos que lo han excavado, de miles de sacrificios de animales para propiciar la voluntad de los muertos, para que el más allá viniera al más acá. Entonces, los arqueólogos han encontrado también, y ahora empezarás a comprender por qué te decía de la repulsión, aparte de ese resto, de esos restos de arena colmatada de sangre, restos de hachís. Añádele a eso la humedad y tres mil y pico años bajo tierra, ¿por qué no lo habían encontrado los arqueólogos? Porque encima está un cementerio y en el centro una ermita, una paraje agrícola. Entonces, claro, esa presencia de un cementerio, como sabes, es tierra sagrada, que cubría, en este caso, tierra maldita. El antro ha estado durante tres mil doscientos años oculto. Entonces, descender ahí, la combinación entre el paso del tiempo, la humedad, los restos que quedan, el olor a cadaverina. Yo lo cuento en el libro, cualquier estudiante de medicina, yo aunque no termine la carrera estudié medicina, se acuerda de la primera sesión de autopsia a la que asiste y además no lo olvida nunca. Si hay algún médico entre los tres espectadores recordará perfectamente que es algo que se mete en la nariz y ya es para siempre. Luego, siempre ha admirado a los forenses porque se acostumbran, es una tarea imprescindible para el avance de la ciencia, la autopsia, ya sé que hablar de estas cosas y por la noche puede ser un poquitín resultar desagradable, pero en fin, pido disculpas a los telespectadores. Ese olor, esa sensación de angustia, de claustrofobia es la que, digamos, con la que salí de Ézira y regresé en cuanto pude a Atenas para olvidarla y en sentido contrario, positivo, el último capítulo, el último capítulo que se titula Viaje a las puertas del cielo. Es un viaje a Monte Atos. El Monte Atos es un paraje que está en el norte de Grecia, es una península de unos 70 kilómetros largo, por unos 25, 30 de ancho, tiene un régimen especial, es autónoma y se rige por una norma dictada por un emperador bizantino del siglo XI. Allí no pueden entrar las mujeres, cuando uno entra ahí no puede hacerlo espontáneamente, hay que pedir un permiso, cuesta conseguirlo, lo da el patriarca ortodoxo de Constantinopla, que normalmente delega en el de Salónica, en el de Salóniqui, y el Ministerio Griego de Asuntos Exteriores, es una combinación, se llama el diamonitirión, es un permiso que lo pide uno, bueno, yo lo pedí a través de la Embajada Griega en Madrid y me olvidé, y estando en Venecia, de vacaciones, terminando las vacaciones, en Venecia con mi mujer y con mi hijo, me llamaron de la Embajada diciendo, le han concedido a usted el permiso, y desde Venecia directamente me marché a Roma, Roma, Atenas, Atenas, Tesalónica, Tesalónica hasta unos 70 kilómetros, hasta el último sitio, la última ciudad que se llama Orianópolis, y de allí embarco hasta el puerto de Dafne, y una vez que entras allí está custodiado por la marina, la marina de guerra, por los marines griegos, porque aquello custodia el tesoro de Vicencio, aquello está lleno de joyas, de códices miniaos, de iconos maravillosos que tienen, pues mil años, el gran labra que es el monasterio en el que más tiempo estuve, nunca ha sido expugnado ni por los piratas, ni por los turcos, ni siquiera por los almogábares que asaltaron cuando ya les mataron a su caudillo a roger de flor, cuando ya desesperados empezaron a ramblar con todo lo que pillaban, en el gran labra, cuando entras allí, te comprometes a dos cosas, una, a respetar las normas y dos, a no fumar, y tiene sentido porque unas partes importantísimas de esos monasterios son de madera, es un lugar en el que entras y de repente te das cuenta que has accedido a la edad media, no hay coches, no hay nada, no te cobran nada, te comprometes una vez que vas al monasterio, se abre con el amanecer, cuando sale el sol y se cierra con la puesta del sol, y cerrarse significa unos postigos bueno, inexpugnables, de castillo de la edad media, algunos tienen hasta 40 metros de muralla sobre el nivel del mar, y a las 3 de la mañana de la madrugada hay que levantarse para rezar, y hay unos rituales de incienso, de rezos bizantinos, de cánticos, no es el gregoriano, porque son ortodoxos, pero para que se hagan una idea nuestros telespectadores que no conozcan lo que es aquello, de repente te encuentras inmerso, en un ambiente de una paz, de una espiritualidad, yo que soy un periodista, digamos, como tú, ha zacaneado por la prisa, la rutina de estar corriendo para llegar con la noticia, y de repente dices, bueno, ¿cuál es el objetivo de la vida, el objetivo de estos monjes que están aquí? Alcanzar lo que en griego se llama la ataraxía, que es la imperturbabilidad, es vencer, digamos, todas las humanas pasiones, dedicarse a la oración, pero no ociosa, porque te atrevo, unos están acondicionando un icono, restaurándolo, o repasando un códice mineado, o elaborando cosas, o trabajando en el huerto, es decir, es una vida contemplativa, pero activa, y no guardan silencio, entonces te das cuenta que es una opción, y en esa opción es justo aquello que ahora por el camino del slowly, del suavecito, hay algunas ciudades que sabes, alguna en concreto en Italia, que imponen el ir despacio por la vida, e imponen el frenar un poco este ir de prisa, muchas veces a ninguna parte en el que estamos en la vida moderna, y en nuestro mundo del periodismo no es que hagamos de prisa, es que vamos de cráneo, por no utilizar otra expresión, el contraste es bestial, y termino porque me estoy alargando mucho, hay veces en medio de esta prisa que no llega uno a la tertulia o que tienes que entregar la crónica, yo sigo trabajando en la agencia en Europa Presa a través de OTR, en mis crónicas políticas que se distribuyen por muchos periódicos de España, y dices, bueno, es que yo voy a volver al Monte Atos, voy a volver, como contraste por la prisa que llevamos, y bueno, es una experiencia vital, ya te digo, es complicado conseguir el permiso, pero merece la pena, de verdad, y luego, te tengo que decir una cosa, estando allí me contaron que de vez en cuando el príncipe Carlos de Inglaterra va a pasar algún tiempo en algunos monasterios, huyendo del príncipe Charles, huyendo probablemente de esa vida aparentemente real de frivolité y de celebrities en las que vemos en las revistas y en la televisión, buscando su pequeño espacio de intimidad y de soledad. A mí me gustaría saber, Fermín, ¿en qué crees? ¿Ha cambiado tu concepto de creer en lo que ahora nos vas a explicar antes de realizar todos estos viajes ahora? ¿A qué te refieres en cuanto a las creencias? Tú no sé si eres una creencia cristiana, creías ya en el... Yo tengo una formación cristiano-católica, que el paso del tiempo ha ido en parte como diría ha ido atenuando en cuanto a no soy un buen católico en el sentido de cumplidor de todas las normas, pero tengo muy claro lo que está bien y lo que está mal. Y para mí el mensaje evangélico es tan actual como que es la noticia de mañana misma. Es decir, ¿quién podría rechazar? Es lo más revolucionario que ha salido de la imaginación o del dictado de cualquier ser humano porque lo que proclama es en definitiva es hacer el bien y evitar el mal, ayudar al que lo necesita y no devolver el mal. Ya me contarás tú. Como programa de gobierno hay muchos partidos políticos que no se atreverían a defenderlo. ¿Por qué? Por su condición revolucionaria. Entonces, yo con el paso del tiempo lo que he ido digamos es pues entreverando digamos las creencias con las experiencias. Pero déjame que te diga una cosa aunque sea muy sencilla incluso simple. Yo creo que si el paso por esta vida deja como legado como estela la idea entre quienes le sobrevienen a uno de que uno ha sido buena persona ya ha cumplido. Ya ha cumplido. De verdad, yo creo que no hay mejor filosofía que el intentar ser buena persona. ¿No crees? Yo creo que sí. Bueno, pues ya estamos de acuerdo en algo. Lo que no sé es si consideras que el concepto del infierno, del diablo que ha habido a lo largo de la historia ha cambiado sigue siendo el mismo que se pueda plantear cualquier persona del siglo XX. Yo lo cuento en el, vamos, lo narro en el primer capítulo creo del libro al hilo de la conversación que tuve con ese fraile que estaba podando los rosales en el monasterio de la Rábida y que luego supe que era el padre prior el padre Francisco García prior del monasterio franciscano y de la pequeña comunidad que tiene allí. Ya, porque he vuelto más de una vez a la Rábida y hablando con él yo le preguntaba ¿qué es lo que hace que usted, que un hombre del siglo XXI decida apartarse del mundo aunque está en el mundo porque este hombre pues lógicamente el monasterio de la Rábida está abierto al público no es un cenobio de clausura dice misa los domingos los días de cada día está andando con la gente y poda los rosales. ¿Qué es lo que hace que de todas formas sea parte? Y él y fray Francisco me dijo mira, depende de lo que uno responda a la cuarta pregunta y yo confesando en mi brudencia ¿a qué se refiere? ¿qué es eso de la cuarta pregunta? Dice, mira, las tres primeras preguntas son cuando uno es joven bueno, pues ¿cómo le va a uno en la vida? ¿en términos si ha tenido algún desengaño amoroso sentimental? ¿cómo se relaciona con la familia? ¿cómo le va en términos económicos? ¿qué idea tiene la vida? Bueno, pues esas preguntas no llevan aquí dice, lo que trae aquí la expresión de lo que lleva digamos a optar por la vida religiosa con ese marcado acento digamos hacia el interior de uno mismo que diferencia a los monjes de los sacerdotes es la cuarta pregunta la respuesta a la cuarta pregunta y yo intrigadísimo digo ¿qué es aquí? ¿a qué se refiere usted? dice, mira, cuando él te llama cuando Dios te llama si dices que sí ya no tienes no necesitas más explicación bueno, yo soy incapaz de contestar a qué se refería en los términos de explicar como estoy explicando lo que explicaba Dabilonia porque yo no he sentido esa vocación ¿no? pero sin embargo hablando con él de esto que me preguntaba desde el infierno digo y usted cree ya que hemos hablado le he preguntado por la puerta del infierno usted cree en el infierno y dice vamos a ver dice yo sigo fielmente la doctrina de los papas y entonces repasando es decir hemos concluido y está en el primer capítulo concilios hubo que declararon que el infierno existía en los términos digamos convencionales que conocemos un lugar físico donde en el resto de la eternidad o para la eternidad a partir de la muerte las almas de los difuntos que en vida se hubieran portado mal y se hubieran hecho acreedores al castigo sufrían y una vez perecieron en medio de terribles tormentos en la iconografía de las calderas de Pedro Botero bueno más recientemente Pablo VI hizo suya una frase famosa del poeta francés Baudelaire que decía como te comenté antes que la principal habilidad del diablo consistía en hacernos creer que no existía Juan Pablo II el Papa Polaco Boitila Karol Boitigua habló de un lugar metafísico un lugar en el que al que iban a parar desde el punto de vista metafísico las almas de los difuntos de aquellas personas que voluntariamente en la vida se hubieran alejado de la cercanía de Dios ese alejamiento es el que había convertido en sufrimiento de por vida y en la eternidad y luego tenemos al Papa Benedicto XVI el Papa Emérito que ha restaurado en alguno de sus libros la idea tradicional del infierno y el Papa Bergoglio Papa Francisco yo creo a partir de alguna lectura de un libro suyo que escribió a medias con un rabino cuando era obispo de Buenos Aires que está más en la idea de Juan Pablo II del Papa Boitila que es eso es la expresión de un dolor metafísico a partir del momento en el que voluntariamente alguien se aparta de la presencia de Dios ahora déjame que te diga una cosa yo que no no tengo ningún título ni de teólogo ni de nada para contestarte con la profundidad de las fuentes a las que me he referido y yo tengo por cierto que lo que hacemos en este mundo tiene luego eco en la eternidad porque si no sería absurdo de verdad el preguntarnos si la actividad humana justifica la existencia si no tuviéramos más horizonte que la animalidad que nos iguala en términos de ADN pues a los chimpancés o a los animales vertebrados superiores ¿qué estamos haciendo aquí? yo creo que en todo ser humano desde que el mundo es mundo ha existido una pulsión hacia la sensación de que de que hay algo malo una pulsión espiritual ajena o anterior a cualquier ascripción religiosa luego se ha hecho musulmán católico judío zoroástrico o es decir o seguidor del rito caldeo lo que quieras pero esa pulsión es anterior es la sensación no es un estado superior es la conciencia de que tiene que haber algo más porque si no ¿qué sentido tiene el que digamos nuestro mundo de materia nada más y la prueba está en que si yo te pregunto ¿tú qué entiendes por espíritu? a lo mejor tienes una dificultad para contarlo pero si no te lo pregunto sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo si lo piensas bien y decir vamos a ver ¿qué quiere decir un ser espiritual? una persona espiritual es difícil explicarlo con palabras pero si te lo tienes que contestar a ti misma sin buscar esas palabras sabes perfectamente pues eso bueno me refiero a que queda constancia de que crees que hay algo más allá de la vida terrenal yo casi más que creerlo espero más que creerlo pero hay un un escritor inglés Julian Barnes el de Laura de Flaubert que tiene una frase que es que da que pensar dice dice Julian Barnes Julian Barnes dice yo él no creo en Dios dice pero lo echo de menos tú fíjate la contraposición entonces dices bueno es la diferencia que hay entre el ateísmo y el agnosticismo el agnóstico lo que hace es confesar su incapacidad admite la humildad la pobreza de su raciocinio para comprender la idea de Dios pero en cambio el ateo que lo niega previamente tiene que concebirlo porque se niega aquello en lo que uno piensa porque si piensas que no existe ¿qué es lo que niega de la nada? ¿comprendes? es decir es que yo soy el ateo dice un momento ¿qué quiere decir? es que no creo en Dios y ¿quién es Dios? para negarlo has tenido que previamente prefigurar esa imagen ya te digo es un razonamiento muy sencillo pero piénsalo bien es decir entonces en cambio el agnóstico se aproxima al fenómeno de la trascendencia de la divinidad pues con la humildad dice no lo niego ni lo afirmo no lo comprendo sencillamente me cuesta entenderlo yo creo que es el camino para seguir haciéndose preguntas que por cierto es el origen y yo creo que además el acierto de la filosofía no tanto encontrar respuestas como saber formular preguntas ¿cuánto de filósofo tienes Fermín? bueno si tú lo dices si dices en el sentido clásico de amante de la sabiduría sí de discípulo camino de tal vez yo creo que todos somos capaces de enseñar algo a los demás y todos los días si hay voluntad se aprende y eso no está en los libros no solo en los libros aunque también Fermín este es Viaje a las portas del infierno tu quinto libro has escrito antes el libro de de Michael el resplandor de la gloria la venganza de Byron y el informe de San Marcos de todos ellos ¿cuál te deja mejor sabor de boca o mayor satisfacción? bueno yo te debo decir una cosa que como periodista me gustan más las novelas o me gustan mucho escribir novelas por una razón porque la ficción que no tiene que ver con el rigor de la historia este libro que tienes en la mano el viaje a las puertas del infierno en los datos históricos que aporta acerca de la mitología o de los lugares en los que transcurren las cosas es he procurado que fuera exacto es el rigor que se le exige al que acude a la historia para aportar un dato frente a la ficción que es el territorio de la imaginación donde uno puede por ejemplo ajustar cuentas con el presente a partir de lo que cuenta en el pasado el resplandor de la gloria que es el título tomado de un de un de un verso de Píndaro del poeta griego Píndaro que era por cierto un cronista de las olimpiadas de los Juegos Olímpicos se refiere a los seis últimos meses que precedieron a la caída de Bizancia a la caída de Constantinopla a manos de los turcos el 29 de mayo de 1453 entonces bueno yo ahí he narrado en la medida de mis conocimientos porque están muchas veces en Turquía y viajan muchas veces a a Constantinopla a Estambul he intentado además reconstruir mentalmente cómo podía ser aquel mundo a partir de un lugar que no suele visitar el turista digamos convencional porque es lo que queda del palacio de Blanquernas que no está ni donde Santa Sofía ni donde el estadio ni donde estuvo el estadio ni donde la mezquita azul está justo al final del cuerno de oro y era donde resistió el último emperador de Bizancio del que según dice la leyenda desapareció es decir se despojó de la púrpura de la túnica de color púrpura de color rojo junto con las sandalias rojas que por cierto eran el atributo de los emperadores de Bizancio y eran las sandalias que llevaban hasta el Papa Francisco los papas cuando iban en la silla gestatoria porque digamos la puesta en escena de los ritos vaticanos lo que hacen es reproducir los últimos la liturgia vaticana tiene mucho a ver con los ritos de la corte de Bizancio bueno ahí reconstruí digamos la caída de un imperio de la que todavía en parte no se ha repuesto el sonido de la cristiandad porque el mundo ortodoxo y por eso esto ya nos llevaría a otra disquisición por si hay un recelo de fondo a la hora de plantear la unión entre la iglesia ortodoxa griega ortodoxo quiere decir la más antigua la oficial frente al catolicismo cada vez aunque hay encuentros ecuménicos y el patriarco ortodoxo se reúne con el Papa como jefe de la iglesia vaticana pero hay una renuencia de fondo a unirse y ahora que vivimos en época de la unión europea de grandes colegios se dice ¿por qué? porque Bizancio se sintió traicionado por Occidente los venecianos abandenecia y Occidente los reinos cristianos de Occidente y el Vaticano de entonces abandonó a Bizancio Constantinopla ya quedaba poca gente pero pudo tal vez haber sido salvada bueno yo te cuento en la ficción uno puede por decirlo así en la ficción manda uno en el si es un libro de viajes o un libro de historia no manda uno esto es como una reacción manda el reactor jefe ¿me entiendes? lo que te quiero decir pero en una crónica de un viaje manda uno porque es el que decide lo que está bien y lo que está mal pues podemos decir que con esto has disfrutado ¿no? mucho he disfrutado como un niño porque me ha permitido casi volver a la adolescencia y te diré por qué y lo compartiremos con nuestros telespectadores yo cuando yo tengo un hijo de 21 años 21 para 22 Alejandro Alex y claro está como todos los chicos de su edad ahora totalmente ajeno a conocimientos del mundo clásico porque las humanidades han desaparecido de los planes de estudio con lo cual le sueltas en un museo y si no fuera porque tiene a su madre y a su padre cerca hay cosas que no sabría interpretar pero en cambio del mundo de la televisión está el día el juego de tronos el señor de los anillos todo eso entonces dices pero bueno la teogonía de Siodo que yo leí cuando era chico y a la que he vuelto de mayor es el mejor señor de los anillos que se ha creado nunca y el juego de tronos es la historia de la guerra de Troya es decir todo está en Homero entonces por eso decía yo que habría que volver a las humanidades no te asustes al griego y al latín porque primero como obligación traduciendo pero luego como devoción te das cuenta no digo que no te asustes porque hay que decir bueno solo nos falta que nos carguen una asignatura más además de dramática bueno a mí me tocó bueno y dime una cosa a que nunca ha estado de más ese conocimiento no el latín que ya hemos olvidado sin embargo ayuda a ordenar el pensamiento y la hora de hablar a la hora de hablar entre otras cosas porque el español el castellano procede ahí el catalán también el francés es decir vamos a ver el conocimiento de los clásicos nos explica el mundo del que venimos y para interpretar el presente hay que conocer el pasado el que ha perdido esa emoción del origen está perdido no sabe a dónde va nos queda poco tiempo Fermín compartes profesión y pasión con tu mujer con Julia Navarro judista también y escritora buena compañera y buena crítica porque supongo que habrá leído el libro es la primera que lee mis libros pero nunca antes de estar terminados de la misma manera que yo jamás leo en ninguna de sus novelas antes de terminar pero soy el primer lector qué valoración ha hecho bueno qué te voy a decir yo si nos estuviera viendo te diría que le ha gustado mucho el libro que lo recomendaría además a tus telespectadores un libro al alcance de todos los públicos con un lenguaje apto para todos los públicos yo creo que sí entre otras cosas porque es un lenguaje periodístico lo que he procurado es que sea lo más divulgativo y eso todo lo más ameno posible muchos de estos viajes terminan o algunos de estos viajes terminan y yo termino contando que después de haberme dado una panzada subiendo a un monte para ver un templo al final he regresado a una ciudad y he procurado después de informarme ir a un buen restaurante y explico dónde está y qué es lo que se come te quiero decir que es también una crónica de viajes pero yo creo que es legítimo contar a veces digamos que el periodista profesional cuando va a una guerra tiene la obligación de contar lo que les pasa a los demás pero en un libro de viajes personalizado es legítimo digamos esa licencia de contar lo que le pasa a uno estando en sicilia en lo alto de una montaña donde había un templo dedicado a la diosa deméter y donde se hacían sacrificios para propiciar la fertilidad de los campos de cereales me cayó un rayo encima estaba con era un día de una tormenta terrible con una iba con un paraguas que me habían cedido me habían prestado en el hotel de palermo estaba unos 220 kilómetros en emna no en el etna sino en emna y estaba con el paraguas a duras penas me aguantaba porque el viento y la cellisca era terrorífico cellisca es una palabra muy cántabra fuera de nuestra tirruca no sé si la gente entendería pero cuando aquí sopla el ábrego la gente sabe lo que es y de repente cometí un error de principiante sonó el teléfono móvil lo cogí y me pegó un zurriagazo un rayo bajó por el mástil como si fuera el fuego de San Telmo tiré el paraguas y durante dos meses estuve con estos tres dedos sin sensibilidad podía encender una cerilla una cosa de verdad y yo pensé pero que hace uno de Valderredible aquí en medio de esta montaña siciliana si voy a ser el último sacrificado a la diosa Deméter y pensé hay que ver a donde le lleva uno la curiosidad pero en fin resistí volví a Palermo y créeme que me di un pequeño homenaje cenando en un buen restaurante siciliano que por cierto suelen ser muy buenos a la hora de elaborar la pasta Fermín nos queda muy poquito tiempo me gustaría hacerte alguna pregunta para que contestes de manera breve para que no se nos quede en el olvido ¿cuál crees que es el mayor mal o infierno de España en estos momentos? pues en este momento es sin ninguna duda la crisis económica que hace que 5 millones de personas según la última época que hemos conocido la encuesta de población activa no encuentre trabajo es el mayor mal y yo creo que es de todos nuestros problemas el primero que deberíamos resolver y te diría una cosa habría que situarlo al margen de la lucha de los partidos políticos de la misma manera que habría que situar al margen de la lucha partidista los planes de estudios tendrían que ponerse de acuerdo para que un plan de estudios durara por lo menos una generación ahora las generaciones los sociólogos antes eran de hace unos años eran de 30 ahora los sitúan en 20 años bueno pero el principal de los males no me puedo plantear una persona que tenga 50 años y que sepa que si pierde el trabajo tiene muy difícil encontrar y que tenga que acudir al subsidio social a la ayuda porque más allá de que hay que hacerlo y que hay que ayudar puede resultar humillante para una persona que ha tenido trabajo el verse constreñido a ir a un comedor social y no te digo nada en relación de si tiene 25 o 35 años ha hecho una carrera un par de máster o ha estudiado en algún tipo de oficio y no encuentra trabajo ese es el mal el mayor mal de esta profesión del periodismo pues la contaminación política el sectarismo la falta real objetiva de búsqueda de la equidad la objetividad es muy difícil en la cáncerra pero la equidad es exigible el mayor mal es por una parte esa contaminación de la política que hace que sea en parte sectario el relato de la actualidad y por otra un mal que en fin esperemos que sea pasajero y es el problema desde el punto de vista de la supervivencia de los propios medios conectado con la crisis la falta de publicidad establece recortes en los medios y luego un cambio en los hábitos de lectura de consumo de medios pensar que internet lo que circula por internet del llamado periodismo ciudadano nos va a poner al tanto lo que pasa es un gravísimo error se necesita alguien que pueda jerarquizar y contextualizar la información se necesitan periodistas Fermín ¿qué añoras cuando estás fuera de Cantabria? todo 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 el verde fuera de tu Valderredible todo el mar en el caso de Valderredible el placer digamos de el que verde es mi valle las ermitas rupestres Valderredible es la capadocia de Cantabria no todo el mundo sabe que aparte de las maravillosas ermitas románicas San Martín de Elines por ejemplo Cervato subiendo ya hacia Reynosa luego están las ermitas rupestres en la zona de Cagalso y luego cuando vengo a Santander añora el mar la primera vez que yo vi el mar fue aquí yo tuve la inmensa suerte cuando tenía siete años de que mi tío el tío Lorenzo Herrero que era el maestro de Leaño estuve durante un año viviendo con mi tío y mis tíos y mis primos en Leaño entonces la primera vez que yo vi el mar tras salir primero estuve un tiempo ¿cómo te explico? dando como una vuelta por Santiurde que era donde estuvo primero de maestro y luego el mar cada vez que vengo a Santander vienes a ver el mar no es que venga a ver el mar que vengo a ver el mar aunque yo he vivido mucho tiempo en Cataluña y en Barcelona también hay mar es que me acuerdo de la primera vez que vi el mar es decir venir aquí para mí es evocar la infancia y hombre yo no sé si la patria es la infancia como decía el gran poeta Rilke pero algo de eso hay Fermín no nos queda tiempo tenemos que irnos bueno muchas gracias por no solo abrirme las puertas de casa sino que realmente sea esta mi casa gracias por enseñarnos tanto por dejarnos este maravilloso libro viaje a las puertas del infierno que seguro que va a despertar el interés de algún lector por coger la mochila y viajar a alguno de los lugares que aparecen en este libro y si hay recomendaciones incluso para saber dónde podemos ir a comer mejor bueno es que vamos a ver ese sería el mejor logro de este libro incentivar el viaje incluso a lugares que ya conocemos porque hay una segunda mirada en Roma en Nápoles en Chartres en Grecia hasta aquí tan cerquita como el Escorial nos lo quedamos lo leeremos con detalle te deseamos muchísima suerte y te damos las gracias por haber venido a esta casa a Televalle hasta la próxima yo quiero pedir disculpas a nuestros telespectadores por este larguísimo párrafo ya sabes que los periodistas que procedemos de la radio tenemos tendencia al párrafo largo gracias gracias a ti nos vamos ya saben regresamos la semana que viene con más invitados destacados adiós chau chau chau